nadie ni tú nadie ni tú que me lo pareciste menos que nadie tú menos que nadie menos que cualquier cosa de la vida y ya son poco y nada las cosas de la vida de la vida que pudo ser que fue que ya nunca podrá volver a ser una ráfaga un peso una moneda viva y valedera y